Déjeme decirle, no va a haber otra oportunidad como esta. El pueblo salvadoreño está a la escucha. Esta comisión lo está escuchando detenidamente. Pero también el pueblo salvadoreño. Si usted había deseado tener la oportunidad de poder dirigirse al pueblo con la verdad, este es el momento. Yo sé que lo está haciendo, pero yo lo quiero invitar a que no se detengan en decir la verdad. No se detengan en decir nombres. Le insisto, no va a haber otra oportunidad como esta. Y nos gustaría que no solo por Dios, sino por el pueblo, por su familia, tal como usted lo dijo, por esta comisión que busca la verdad, nos acompañe y nos dé precisamente lo que el pueblo salvadoreño ha estado esperando. Gracias. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Mendoza. Gracias, presidente. Buenas tardes, don Tony Saca. Quiero hacer una breve remembranza de lo que usted ha hablado. Y bueno, entiendo yo que debido a la corrupción de los gobiernos anteriores al que usted presidió, entiendo que por lo que no expresó también fue un baucado para que pudiera de alguna manera seguir trabajando de la manera que lo habían hecho presidentes del partido Arena anteriormente al suyo. Bueno, recuerdo también que estuvo acá el expresidente ya fallecido, Francisco Flores, el que también declaró que entregaban el dinero en bolsitas en el tiempo de que se le cuestionó por los 10 millones de dólares. Su hijo en un video por ahí también salió manifestando, muy emotivo, de verdad, diciendo que Arena dijera la verdad, que Arena era la principal fuente de recepción de fondos. Y entonces yo no voy a hacer preguntas de cómo posiblemente llegaba el dinero Arena, como la colega diputada que estaba tratando la manera de hacer llegar o crear preguntas que no venían al caso. Pero bueno, Arena sabemos todos los salvadoreños que es un partido corrupto, que es un partido que le ha hecho mucho daño al país. Y toda esa corrupción que existía en las administraciones anteriores y cuando lo acusaron de robo y corrupción y también nos manifestaba que no lo dejaron contar toda la verdad, le bloquearon con la fiscalía, con el sistema judicial. La pregunta es, ahora, Antony, en esta nueva administración, que le apertura poder hacerlo, que abre el espacio para que usted pueda decir toda la verdad que siente. Hoy que la verdad está saliendo a la luz y que los acusados, perdón, los que lo acusaban son los verdaderos actores principales en todo este acto de corrupción que el país ha sufrido. Me gustaría saber, Antony, qué siente esa apertura que ahora tiene. Bueno, muchísimas gracias, diputado Mendoza. Yo quisiera primero retomar las palabras del presidente de la comisión, que me hizo un llamado a aprovechar esta oportunidad. Yo quiero reiterarle al presidente que he hablado en un ejercicio de memoria que apenas he tenido. Yo creo que usted la semana pasada nos convocaron. Yo he visto apenas, no hay visitas en el penal, yo he visto apenas a mi abogado el día de hoy en visita profesional y que me ha dado la información cuando hablaba yo de los ambientes desfavorables y las amenazas de los que se sienten mal por lo que yo estoy diciendo. Pero lo que yo estoy diciendo es lo que se debió decir en el 2018. Pero bueno, le agradezco la invitación. Quizás solo para acompañar lo que usted decía, sí, yo le hacía la invitación definitivamente porque me llamó la atención cuando usted dijo que había estado esperando por esta oportunidad y el pueblo casualmente ha estado esperando por conocer la verdad. Entonces, la invitación era directa para que usted entendiera, verdad, que este momento no se va a volver a repetir y que lo aprovechara para demostrarle al pueblo y poder otorgarle lo que tanto ha estado esperando. Gracias. Gracias. Yo creo que es una feliz ocasión para decirle a los salvadoreños. aquí estoy convocado por la asamblea legislativa por esta comisión especial he dado una cantidad de información enorme yo no he venido a mentir ni a ocultar ni a decir que tal vez sí, tal vez no sino que aquí se han pagado sobresueldos y yo lo reitero una vez más a esta comisión y al país completo que me ve es una buena oportunidad y estaba haciendo en este receso que usted dio presidente diputado Mendoza estaba haciendo una revisión de algunas cosas la comisión de gobernabilidad que presidía Gloria Salguero que en paz descanse, la defensoría del consumidor la doctora Evelyn Yacir de Lobo que también recibía sobresueldo ella mensualmente el comisionado para la integración centroamericana Conrado López Andréu la comisión política el señor Mario Acosta formaba parte de una comisión política asesora de la presidencia y recibía un estipendio en el caso de las comisiones la Comisión Nacional de Desarrollo la Comisión Nacional de Desarrollo funciona desde el tiempo del presidente fallecido Armando Calderón Sol perdón que lo interrumpa señor Saca usted habla recibieron verdad pero nos gustaría conocer montos nos gustaría bueno yo voy a tratar de darle la información de la que dispongo en este momento perfecto presidente mire la Comisión Nacional de Desarrollo que nace en los tiempos del presidente Calderón Sol vuelve en mis tiempos a funcionar pero ellos desde ese momento tenían en el caso del señor Roberto Rubio tenía un estipendio de dos mil trescientos dólares mensuales que se le depositaban en sus cuentas en los bancos perdón Roberto Rubio ¿a dónde estaba él? en la Comisión Nacional de Desarrollo ok él la señora Sandra de Barraza el señor Salvador Samayoa David Escobar Galindo de los que recuerdo yo las cantidades la que sí tengo porque he verificado es la de dos mil trescientos dólares mensuales al señor Roberto Rubio el que defendía la democracia dice usted ¿verdad? Roberto Rubio solicite la palabra por favor esta comisión trabajó durante todo el periodo incluso estuvieron en el proyecto de la longitudinal del norte cuando este servidor en una gestión del gobierno se consigue el primer fondo del milenio por más de cuatrocientos millones para la construcción de la longitudinal del norte y todo el desarrollo de la zona norte del país y así hay otras comisiones que he estado tratando de tener esta información sí la Comisión de Desarrollo trabajó es muy famosa con respecto a la seguridad yo quisiera no sé si hay alguna otra pregunta sobre esto presidente por favor por sí con respecto a la seguridad yo hice una mención respecto a la seguridad yo tengo la seguridad respectiva y y soy un privado de libertad igual que todos por supuesto por la posición política que yo ocupé estoy en una sección aparte como es lógico por temas de seguridad recuerden que en el mismo penal donde me encuentro hay gente que fue a la cárcel en los tiempos de la supermanodura y y no creo que sean exactamente personas amigas y el penal ha dado la seguridad yo cuando me refiero a la amenazas si he recibido información de parte de mi abogado de que hay mucha gente que está muy preocupada por lo que iba a pasar hoy y hay otros que no dan la cara y que en su momento pues se tendrá que hablar de ese tema pero quiero aclarar en el penal no hay llamadas telefónicas en el penal no se puede hablar por teléfono no hay visitas profesionales hay un control estricto sobre el tema del coronavirus y no recibimos visitas familiares a raíz de esta emergencia decretada por el presidente Bukele en este sentido yo he tenido que enterarme en las últimas horas con mi abogado entenderá que hemos dispuesto de 20 horas para poder tener la cantidad de información que hemos reunido más algunos papeles que nos quedaron del juicio y otros que vamos a entregar porque nosotros somos muy responsables yo he escuchado que ustedes son una comisión responsable y que la asamblea es muy responsable y nosotros venimos aquí responsablemente y vamos a entregar los recibos que tenemos disponibles para que estén en manos de esta comisión no sé si tenía alguna otra pregunta el diputado Juan Carlos Mendoza pues la verdad que más que todo es un comentario yo quiero me siento de verdad yo creo que el sentir que tengo ahorita es de la población yo creo que se siente como muy agradecida porque se nos están abriendo los ojos tantas dudas que hemos tenido durante todo este tiempo y hoy pues realmente estamos teniendo datos muy importantes que van a servir a esta comisión así es que también hay que recalcar que esta nueva administración este nuevo gobierno pues está dando este tipo de aperturas se está combatiendo todo este tipo de acciones ilícitas que han habido y que bueno que podamos tener todo todo este material que nos está dando que nos va a servir pues para que esta comisión tome sus decisiones sí solamente gracias gracias diputado tiene la palabra la palabra la diputada rebeca santos gracias nuevamente presidente señor saca usted en reiteradas ocasiones ha manifestado que de alguna manera hay personas que han recibido pagos por servicios que prestaron de alguna manera yo quiero insistir con el tema de los medios de comunicación usted podría mencionar nombres de medios que recibieran apoyo institucional colaboración respaldo como se le pueda llamar porque de alguna manera pues cerramos con el diputado Castro en el sentido de que el dinero que se les entregaba era de la partida secreta de los gastos reservados usted podría mencionarme en nombre de los medios específicamente que recibían ese tipo de retribución perdón yo creo que usted observó diputada si esa lista la tiene usted disponible ahí están todos los los nombres y básicamente toda la publicidad que aparece ahí es pagada con gastos reservados si usted me permite si me pudiera permitir el documento quiero ser aquí hay cheques de proveedores quiero aclarar que en el caso de que lo estuve leyendo antes de entregárselos en el caso de canal 2 S.A. por servicios de publicidad se les cancelaron 350 mil dólares pero es publicidad contratada se pagaron con gastos reservados eso sí pero perdón pero por qué con gastos de la partida de gastos reservados porque no existía presidente una partida en el presupuesto para comprar publicidad para tener esa campaña informativa del gobierno y esto no es solo en el gobierno nuestro yo los invitaría a que revisaran eso se pagó con gastos reservados aquí están todas las listas de personas jurídicas naturales que recibieron y el por qué recibieron es una información completa ok con el tema de los medios usted manifestaba que usted heredó de parte del presidente flores el mecanismo la forma incluso el decreto que le dijo él que podían darle continuidad que en aquel momento usted asumía que era legal podríamos hablar por ejemplo que de esa partida y gastos reservados recibió de alguna manera dinero por ejemplo la prensa gráfica el diario de hoy Enrique Altamirano directamente con nombres no el diario de hoy la prensa gráfica el diario del mundo y estos medios vendían publicidad al gobierno y si esa publicidad se pagó con fondos reservados pero era por publicidad no entregábamos dinero para comprar opiniones ni para comprar voluntades en el caso de estos medios hay un caso que no aparece acá que es el del diario de hoy el diario de hoy tenía un juicio por el tema de los directorios telefónicos el famoso caso de Trejo el famoso caso Trejo que era la con quienes ellos se habían asociado para el directorio telefónico que precisamente lo ganó esta sociedad pero el gobierno decide quitarles no sé por qué razón y ellos ponen una demanda ante los tribunales que ganan ellos ganan esta demanda y es una demanda por más de 8 millones de dólares el señor y el señor Fabricio Altamirano cuando yo era presidente electo me visitan y me explican esta demanda la hemos ganado y la demanda ordena al gobierno pagarles y nosotros comenzamos a pagar no con fondos reservados eso lo pagó el ministerio de Hacienda ahí está en los controles no puedo precisarle si terminamos de pagar esa demanda pero sí se le pagó es una cosa que está ahí en los números del ministerio de Hacienda ok podría usted de manera clara y precisa señor Saca determinar que no se pagó sobre sueldos a periodistas mire esto de los periodistas es algo que se le se le entregó al secretario de comunicaciones para entenderse para hablar con periodistas yo realmente creo creo que la secretaría de comunicaciones estableció con algunos medios con algunos periodistas y esto lo manejo directamente la secretaría saliendo de la partida secreta sí por supuesto este dinero de la partida secreta ok déjeme entender entonces de la partida secreta se le daba a algunos periodistas como acaba de decir sí yo entiendo que se le daba sí y esto de alguna manera definitivamente inclinaba opiniones porque era un pago del erario público que salía digo para periodistas el trabajo del secretario de comunicaciones es precisamente lograr lo más favorable posible al trabajo del gobierno yo entiendo que se tenía muy buena relación con Narciso Castillo Nacho Castillo Nacho Castillo se tenía muy buena relación con Álvaro Cruz Roja y con Lafitte Fernández son los nombres que he tratado de recordar de lo que me comunicó el fallecido algún otro nombre secretario de comunicaciones no, no tengo estoy Jorge Hernández por ejemplo Jorge Hernández sí, sí, sí él estaba como asesor ya determinó Jorge Hernández recibía mensualmente 10 mil dólares 10 mil dólares ¿por cuántos años? todo el periodo ¿otros montos de las personas que acaba de mencionar? no, no tengo los montos diputados una última consulta usted mencionaba sobre la Comisión Nacional de Desarrollo sí con el señor Roberto Rubio este monto que se le cancelaba a él ¿era de la partida secreta? ¿eran los gastos reservados? pues mire yo entiendo que sí o sea la presidencia de la república les hacía el depósito lo que ellos tenían era una cuenta que tenía la presidencia y se les cancelaba yo entiendo que sí ahora se les cancelaba por su trabajo en la Comisión de Desarrollo ok muchas gracias gracias diputada tiene la palabra al diputado William Soriano gracias presidente señor Saca vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de dirigirnos al pueblo salvadoreño y decirle la verdad ¿verdad? tenemos una oportunidad de oro de esclarecer como los gobiernos de arena destinaban el dinero para los diferentes pagos nos ha quedado bastante claro que se utilizaba para la gobernabilidad nos ha quedado claro que se utilizaba para la opinión nos ha quedado claro que se utilizaba para la justicia en muchos diferentes ámbitos pero no me queda claro un aspecto y usted nos mencionaba que el partido arena en el listado de beneficiarios de cheques aparece en el cheque número 15 dice arena con dirección en prolongación calle Ars entre 45 y 46 avenida norte número 24 29 san salvador quien recibió en concepto de cheques 413 mil dólares con 754 dólares yo sé que usted en su tiempo de mandatario tenía más o menos unos 500 efectivos del batallón presidencial asignados ¿por qué contratar seguridad si ya tenía? ¿cuándo asistía a eventos de arena? exactamente es lo que expliqué en la primera parte de mi intervención diputado Soriano lo que sucede es que hay partes en donde el estado mayor presidencial no intervenía en las partes periféricas entonces se necesitaba contratar seguridad para tenerla al lado de la parte periférica para el presidente de la república pero si nos confirma entonces que el partido arena recibió se le entregó ese dinero dinero de la partida claro era precisamente para ese tema de seguridad se le entregó al partido arena en otras ocasiones dinero no a través de cheques sino en forma de de sobres en efectivo en apoyo logístico en apoyo institucional que recuerde no que yo recuerde no no diputado recuerde que es una oportunidad que tenemos ahora de esclarecer muchas cosas y esclarecido bastante diputado entiendo el pueblo salvadoreño nos ha pedido que seamos que no le tengamos miedo a las consecuencias hemos venido a cambiar este sistema corrupto podrido que nos ha envuelto en la miseria como país y hemos hecho lo mejor posible como bancada y en ese sentido usted está aquí compareciendo para ayudarnos de una vez por todas a enterar ese sistema entonces le voy a pedir que me ayude a detallar un poco más sobre los funcionarios que recibían dinero de la partida secreta de la corte de cuentas yo no tengo ningún recuerdo de haber entregado a la corte de cuentas en el tiempo de este servidor ningún tipo de dinero a los presidentes de la corte de cuentas será que su secretario privado le ayudó de alguna forma que tenga conocimiento no creo que lo hiciera algo semejante sin autorización del presidente pero no si lo tuviera diputado lo diría bueno muchas gracias vamos a partir de la siguiente pregunta lo que pasa como es bastante amplio ese tema de la gobernabilidad queremos aterrizarlo lo más posible a casos específicos hubo alguna situación en específico durante su mandato que requiriera refuerzo institucional para lograr ciertos resultados en algún aspecto digámoslo que recuerde usted que estos apoyos institucionales hayan cambiado esa situación que nos pueda mencionar que recuerde haga memoria que no 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 he captado perdone digamos alguna situación que no sea favorable para su gobierno y que haya utilizado este mecanismo de gobernabilidad para poder crear una condición favorable tiene algún recuerdo o algún ejemplo que nos pueda traer al presente alguna decisión del órgano judicial alguna decisión del órgano legislativo alguna decisión de algún de este tipo mire el órgano el órgano legislativo usualmente le cortaba presupuesto a la corte suprema de justicia le cortaba presupuesto era todos los años que le cortaba presupuesto y varias veces se reforzó el presupuesto de la corte suprema de justicia y se hizo con la facultad que existía para la transferencia de fondos que posteriormente un un año después de la salida de nuestro gobierno la sala de lo constitucional lo prohibió entendemos bueno ya para terminar presidente mi intervención recibí usted de parte del partido arena algún lineamiento alguna solicitud explícita de poder darle algún tipo de estipendio algún funcionario algún militante alguna persona de interés del partido arena no yo nunca recibí del partido arena ninguna orden por eso es que estoy preso diputado soriano porque mucha gente que manda en arena no le gustaba mi forma de gobernar sobre todo cuando me dediqué a invertir en la parte social muchas gracias señor saca señor saca una preguntita adicional antes de darle la palabra para la licenciada Romero usted mencionaba de las páginas amarillas verdad de verdad mencionó de estos directorios telefónicos y podría precisar si ese dinero se le entregó de manera total a ellos o fue por partes era por abonos de acuerdo a la capacidad del ministerio de hacienda no se pagó de fondos reservados en cuanto tiempo más o menos se le entregó más de 8 millones dices habrán sido 12 millones 14 millones la demanda era de 8 millones nosotros creo que no terminamos de cancelarles creo que el siguiente gobierno no se si se los canceló ustedes tienen la información en el ministerio de hacienda pero eso se hizo en pagos que no están acá porque no son de fondos reservados en cuanto tiempo más o menos se hizo el pago los pagos no le pudo precisar a lo mejor era un pago anual o sea podría caer en una en una imprecisión presidente si le entiendo y dijera eso gracias tiene la palabra la licenciada romero gracias presidente don elías antonio saca al igual que como uno de los colegas que me antecedió decía que la población está muy interesada en lo que está sucediendo y en el desarrollo de esta comisión a mí se me han hecho llegar varias preguntas que quiero aprovechar trasladárselas a usted hay ex empleados de de casa presidencial que estuvieron en su gobierno en su periodo que afirman que por ejemplo la señora María Victoria Mixco de Dárdano la señora Liz Celot de Mixco la señora Ana María de Sol y la señora Michelle Sol trabajaban en el despacho de su esposa por ende por ser familia de su esposa no las tenían contratadas pero si recibían un pago de la partida secreta o de los fondos reservados eso es cierto y de cuánto era lo que recibían no existe ningún pago de ninguna planilla extra en la secretaría de la familia más que la existente de todos los empleados y la el equipo de colaboradores que tenía la primera dama en ese entonces que son estas personas que mencionaban algunos son varios varias personas algunos de ellos usted los ha mencionado algunas de ellas usted los ha mencionado nunca recibieron ningún salario ¿y entonces trabajaban a Don Noren o lo hacían por patriotismo o por qué? trabajaban por horas llegaban a colaborar había varios equipos de colaboración pregunto presidente porque recuerde que está bajo juramento y hay personas que fueron compañeros de casa presidencial que afirman que recibían pagos o bonificaciones o como se le quiera llamar de los fondos reservados de la presidencia estas personas yo la invito diputada a que si usted tiene esa información la presente en las instituciones respectivas le puedo asegurar que de la partida de casa presidencial no se pagó ninguna planilla de las personas que usted está hablando porque eran colaboradoras de la primera dama claro que sí tenemos el derecho de presentarnos a las instancias correspondientes pero como nuestro trabajo de esta comisión es investigar y aprovechamos su visita estoy haciéndole este tipo de preguntas la otra pregunta siempre en el mismo sentido el señor Andrés Rovira era también parte de su gabinete era miembro representante de una institución autónoma específicamente el FISDL ¿él recibió sobresueldo o es que solo tenía su salario? él recibió sobresueldo ¿de cuánto? no tengo yo el dato pero durante los cinco años entonces el señor Andrés Rovira fundador también de Gana recibió sobresueldo no recibió nunca sobresueldo el señor Gustavo Villatoro como director de aduanas en mi gobierno todos recibían los ministros los presidentes de autónoma pero el director de aduana Gustavo Villatoro no recibía sobresueldo no recibió sobresueldo el licenciado Gustavo Villatoro de acuerdo en este momento el diputado actual Guillermo Gallegos era el jefe de fracción del partido arena ¿recibió él en alguna ocasión algún sobresueldo? absolutamente ningún sobresueldo el señor Mario Tenorio y el señor Juan Miguel Bolaños si no mal recuerdo Juan Miguel Bolaños ministro y dice ministro de gobernación de su gabinete ¿recibieron sobresueldo? en el caso del exdiputado Tenorio nunca recibió sobresueldo ¿y del señor Juan Miguel Bolaños? no lo recuerdo no lo recuerdo casualmente el único de la administración que no recuerda ok antes de irnos a receso yo le preguntaba también de otras personas que estuvieron en su gabinete en diferentes cargos y que actualmente están también en el gobierno y le preguntaba yo específicamente si estas personas habían recibido sobresueldo y me refería al señor Ernesto Zanabria como por ejemplo que estaba encargado de comunicaciones a César Daniel Funes que estaba encargado de la juventud de hecho una secretaría creada por usted y el señor Carlos Alemán ellos recibían sobresueldo porque no estaban de gratis en el caso de la secretaría de la juventud el señor César Daniel Funes sí recibió sobresueldo ¿de cuánto es? no lo recuerdo el señor Ernesto Zanabria trabajó en Radio Nacional Radio El Salvador nunca fue empleado de comunicaciones nunca fue empleado de comunicaciones de Casa Presidencial y nunca le pagamos ningún centavo al señor Zanabria por patriotismo lo hacía ganaba salario en el caso del señor Francisco Merino Hijo también que fue funcionario suyo ¿recibió sueldo? ¿o sobresueldo? no no recibió sobresueldo él tenía su sueldo como director de protocolo bueno señor Saka usted hace un momento nos decía también que más tarde iba a venir su secretario privado en ese momento y que él nos iba a dar más información a nosotros usted antes de venir acá se puso de acuerdo con el señor Elmer Charley sobre lo que iban a decir en esta comisión se distribuyeron lo que iban a decir en esta comisión diputada le recuerdo que el señor Elmer Charley y sus servidores estamos en el sector nueve de Mariona y nos vemos prácticamente dieciocho horas al día porque trabajamos lo sé lo se nos pusieron de acuerdo estamos en diferentes celda y evidentemente tengo que platicar con él por supuesto que tengo que platicar con él particularmente sobre lo que le pregunto expresidente señor Saka si claro se pusieron de acuerdo no platicamos es que no es de ponerse de acuerdo si nosotros hemos sido convocados diputada por una comisión especial por supuesto que tengo que platicar con él entonces se deduce que se pusieron de acuerdo porque usted afirmó hace un momento que él nos iba a dar otra información quiere decir que están convencidos de la parte que a usted le correspondía decir y la que él va a decir por supuesto diputada si me permite contestar por supuesto él tiene información de la secretaría de privada yo tengo información tenemos que platicar porque es es la verdad la que vamos a decir imagínese que estamos compartiendo muchas horas tenemos que platicar me queda claro se han puesto de acuerdo la otra preguntita usted hablaba cuando yo le pregunté en la anterior intervención sobre el señor Saka Vides que si le habían pagado algún sobresueldo usted me dijo que no pero es de conocimiento público un recibo de 20 mil dólares que recibió en calidad de que los recibió esos 20 mil dólares exactamente lo recibió por compra de repuestos para vehículos de casa presidencial ya la traía la respuesta está escrita precisamente es que usted me hizo una pregunta y yo quería aprovechar para aclararla también en el legajo de información que usted nos ha dado de los cheques asignados a personas jurídicas y naturales aparece el señor Gerber Saka estos cheques fueron pagados con fondos reservados de la presidencia aún siendo fondos reservados de la presidencia usted le dio le adjudicó a él algunas licitaciones ninguna y entonces en calidad de que le pagó esta cantidad de dinero que aparece acá que usted me dijo que no era sobre sueldo que era proveedores entonces él era uno de los proveedores de casa presidencial o en calidad de que entonces son estos cheques es compra de repuestos diputada 20 mil me dijo que era en calidad de compra de repuestos pero las otras cantidades que aparecen acá no son de 20 mil dólares es compra de repuestos básicamente eso es la información que yo tengo eso es lo que recuerda usted volviendo al tema de los sobresueldos aún sabiendo que estaba al margen de la ley tomó la decisión de dar los sobresueldos porque eso es lo que me dijo hace un momento también que fue decisión propia de dar los sobresueldos aún sabiendo que eso iba en contra de la ley que no estaba dentro del marco legal o lo consideraba legal usted en ese momento yo lo consideré legal y así me lo presentaron mis abogados en un principio por eso se pagaron los sobresueldos a los funcionarios que contraté para la administración y eso era sostenible hablando financieramente estar pagando esa cantidad de sobresueldos claro fue sostenible si lo pagamos dejaban de hacer otras operaciones obviamente de apoyo a la población por pagar este tipo de sobresueldos preguntita licenciada si usted ahorita tengo la última pregunta ahorita y yo creo que tengo el derecho a tomarme el tiempo necesario para hacerla usted se auto asignó sobresueldo durante su gestión presidente perdóneme usted se auto asignó sobresueldo durante su gestión no no tenía sobresueldo de acuerdo gracias tiene la palabra la diputada marcela pineda por favor gracias presidente señor saca como lo ha manifestado en dos ocasiones o un poco más existía un cheque a nombre de arena y también ha manifestado que este cheque era el concepto de pago de servicios de seguridad esta seguridad o a qué empresa se contrataba era usted quien decidía qué empresa se contrataba o era el partido arena quien decidía qué empresa se contrataba eso estaba en manos del partido quien era el tesorero de arena en el momento en el que usted daba ese cheque el tesorero en el año 2006 estamos hablando de la elección del 2006 el tesorero era el señor Elías Bajaya cuando hablábamos también acerca de algunos periodistas y mencionó al señor Narciso Castillo Álvaro Cruz y que estas personas recibían cheques estos cheques quien los entregaba el secretario de comunicaciones quien era el secretario de comunicaciones en Patescance Julio Rank recuerda usted cuánto se le daba al señor Narciso Castillo no, no tengo recuerdo al señor Álvaro Cruz tampoco a Lafi Fernández tampoco cuando hablábamos también acerca de esto quisiera como aclararlo cuando hablaba acerca del pago por digamos inconveniente que el gobierno anterior no se hizo cargo del pago del directorio telefónico usted mencionaba el nombre del señor Fabricio y también mencionó al señor Lafi Fernández ¿cuál era la vinculación del señor Lafi Fernández con el señor Fabricio Altamirano? Bueno Lafi Fernández era el director editorial del gerente editorial del diario de hoy y me visitaron cuando yo era presidente electo para hablarme de esta demanda que el estado no se las había querido pagar entonces señor Saka podemos decir que Lafi Fernández recibió sobre sueldo de la partida secreta y también recibió de alguna manera el pago de la deuda por el tema de los directorios telefónicos El pago de los directorios telefónicos es una demanda que ganó el diario de hoy en los tribunales y la pagó el Ministerio de Hacienda Lo otro lo de la Secretaría de Comunicaciones eran fondos reservados Eran fondos reservados Gracias presidente Gracias señor Saka por su respuesta Gracias diputada Gracias diputada Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo Gracias presidente Señor Saka voy a retomar el tema del cheque que aparece a nombre de ARENA es un cheque por una cantidad de 413 mil dólares usted ya explicó que lo ocupaban o se usó esos recursos para brindar seguridad ¿a qué? Al presidente era seguridad periférica no solamente en San Salvador y duró en el tiempo varios meses ¿qué tipo de actividades eran estas a las que usted acudía? Seguridad privada eran actividades partidarias ¿partidarias? ¿en qué sentido? Yo era el presidente del partido ARENA era durante mitines en San Salvador campaña presidencial no, no, no estamos hablando del 2006 ok campaña de alcaldes y diputados entonces este dinero como usted era el presidente de ARENA lo erogaba lo recibía el tesorero de ARENA y ellos decidían digamos de una manera interna a qué empresa contratar usted nunca tuvo conocimiento de qué empresa era la que contrataban para que brindara la seguridad no tenía ese tiempo diputado muy bien señor Saka durante su usted hablaba de apoyo interinstitucional o refresquenos la memoria cómo le llamaba al proceso de dar alguna bonificación a funcionarios de otro órgano de estado específicamente el órgano judicial por decirlo así apoyo institucional ok apoyo institucional durante su mandato tuvo sentencias de inconstitucionalidad alguna iniciativa suya recuerda eso iniciativa de este servidor alguna ley aprobada en el congreso no lo recuerdo pero si hubo varias inconstitucionalidades hacia usted hacia sus iniciativas bueno hacia el ejecutivo por supuesto y en ese sentido usted mencionaba anteriormente sobre que no había otorgado ningún tipo de beneficio a la corte de cuentas reiteréremelo por favor nunca tuvo problemas con los finiquitos que la corte de cuentas debía entregarle a usted yo quisiera aprovechando diputado que está tocado el tema de los finiquitos hay una 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 confusión con el tema de los finiquitos los finiquitos son no son una liberación de una persona de su actividad administrativa en un cargo básicamente los finiquitos que se nos entregaron o se le entregaron a los o se le han entregado a todos los funcionarios en algún momento se los entregarán a ustedes es que a la fecha a la fecha de entregarlos no hay ningún juicio en ninguna de las cámaras de la corte de cuentas eso quiere decir eso no lo salva de responsabilidad que mañana venga una demanda de ninguna de ninguna responsabilidad ok señor Saka por cuántos millones de dólares se le acusó o fue condenado usted bueno la condena fue por 301 millones de dólares lo que hicieron los jueces como lo dije al principio es una distribución inventada le ponemos a este tanto a este tanto y nosotros estábamos pidiendo una condena en abstracto porque a diferencia de un tribunal penal en un tribunal civil o mercantil la fiscalía pone una demanda y ahí hablamos de números porque no solo se trata mire yo vengo a acusar al diputado X o al exfuncionario X por X cantidad entonces aquí aquí lo que ha habido es una gran mentira con los números por eso le decía que es generar expectativas falsas porque esos 300 millones tuvieron destino gastos reservados tuvieron destino no se quedaron en el bolsillo de Elías Antonio Saca ni se quedaron en el destino de un par de funcionarios que hemos sido señalados y que hemos sido llevados a tribunales y se nos condenó en juicios totalmente injustos señor Saca perdón pero siendo siendo estos gastos de la partida reservada de millones ¿cómo es posible que en las auditorías de la corte de cuentas no hubieran sido detectados? porque digo eran gastos millonarios entonces si los auditores llegan a ser valga la redundancia auditorías y dan un finiquito ¿verdad? si bien es cierto lo que usted dice pero ellos revisan precisamente procedimientos y legalidades de esos procedimientos y erogaciones y efectivamente en que se ocuparon entonces ¿cómo es posible que la corte de cuentas no hubiera detectado ni lo más mínimo? en el caso de la corte de cuentas se ejercía dos auditorías en en la presidencia de la república una la auditoría normal o sea la auditoría en general de toda la operación de la presidencia y la otra de los gastos reservados si usted me pregunta ¿cómo era esa auditoría? era superficial sobre los gastos reservados en otras palabras no ejecutaban su responsabilidad como debía de ser superficial superficial tiene la palabra Rebeca Santos gracias presidente solamente una consulta recuerda quien estaba en concultura en su gobierno señor Saka si Federico Hernández ok Federico Hernández recibió sobresuel si recibió sobresuel recuerda la cantidad no no la recuerdo muchas gracias señor presidente tiene la palabra Marcela Pineda gracias presidente señor Saka hablamos que los sobresueldos que provienen de la partida secreta habían sido pagados a ministros y viceministros en ese mismo orden de ideas se pagaron sobresueldos a su secretario jurídico y al secretario de la presidencia a su secretario a ellos al secretario jurídico sí quién era en ese momento su secretario jurídico Luis Mario Rodríguez el jurídico este señor Luis Mario Rodríguez este señor cuánto recibía Luis Mario Rodríguez de sobresueldo de la partida secreta no lo tengo exactamente creo que son 7 mil dólares mensuales que recibía por los 5 años que estuvo mientras duró porque después se retiró del gobierno cuánto tiempo estuvo el señor Luis Mario no tengo exactamente la la cantidad pero debió ser 3 años y medio por 3 en promedio digamos que por 3 años el señor Luis Mario Rodríguez recibió en concepto de sobresueldos que venían de la partida secreta 7 mil dólares es lo que recuerdo es lo que recuerdo curioso gracias señor Saka gracias presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado William Soriano gracias presidente señor Saka siguiendo con este esta dinámica quisiera saber sobre la señora Sandra de Barraza nos podría explicar si ella recibió sobresueldos o no mire en el caso diputado Soriano de la comisión nacional de desarrollo la señora Sandra de Barraza era integrante y recibía yo no tengo el estipendio pero lo recibían por ser miembro de la comisión nacional de desarrollo ellos prestaban ese servicio bueno ya para terminar mi mi participación señor presidente solo quisiera saber si y nos puede confirmar cuánto recibía recibía el señor Rodolfo Parker nuevamente y esto porque me llama la atención que él recibía ciertos estipendios cierta ayuda si éste le permitía tener algún maniobrabilidad en la asamblea legislativa o cuál era el objetivo de poder era ayuda institucional a su partido creo que eran ocho mil dólares mensuales bueno está aquí presidente gracias tiene la palabra la licenciada romero gracias presidente señor saca usted nos ha reconfirmado que siendo presidente de la república también era presidente del cohena entonces quiere decir que esos fondos que usted erogó en calidad de apoyo institucional como usted lo llama hacia el partido arena quedó siempre bajo su administración es decir solo cambió de bolsa porque siendo presidente del partido también era presidente del cohena o le va a dejar la responsabilidad al tesorero cuando el tesorero era un su alterno sui diputado yo quisiera decirle que yo he sido condenado por por el manejo y administración de los fondos reservados durante mi administración estoy en la cárcel yo lo que he hecho es contar la historia yo no he dicho quién es responsable o quién no es responsable al final el tribunal consideró que eran ilegales los sobresueldos y los gastos en general y para no irse a un juicio de cuentas que hubiera sido lo correcto lo que hicieron es condenarnos por cantidades exactas si le decía si particularmente le iba a dejar la responsabilidad al tesorero porque eso dejó entrever en su anterior participación dijo que esos fondos iban y los recibía el tesorero pero si usted era el presidente del partido usted tomaba las decisiones de las actividades que se debían desarrollar con esos fondos o hacia dónde iban por supuesto era su responsabilidad como presidente del partido bueno esa es una opinión muy personal diputada yo no he dicho ni he responsabilizado a nadie lo que he dicho es que se le pagaron esos fondos al partido de arena en concepto de erogación por gastos de seguridad al mandatario de turno en ese mismo sentido siendo usted presidente también del cohena que miembros del cohena eran también funcionarios de su gabinete bueno varios varios el señor francisco laínez era miembro del cohena yo no recuerdo porque cuando yo ingresé al cohena fue con el retiro de don jose antonio salaverría y eran varios el ministro rené figueroa también era miembro del cohena y eran 13 miembros diputados ustedes no sé si habrá cambiado el número de miembros de la autoridad partidaria pero eran varios miembros del gobierno ¿por qué les pagaba sobre sueldo a todos ellos? los que he mencionado por supuesto de acuerdo una última preguntita ¿quién es su abogado presidente? bueno quien me ha representado en el juicio fue el licenciado Palencia Texpan y el licenciado Machado ellos fueron mis abogados en ese juicio ¿cuál es el nombre completo del licenciado Machado al que se refiere? Mario Machado José Mario Machado Calderón usted tiene sus manos es correcto aquí lo estoy ratificando su abogado defensor es también el que ha sido contratado por una de las comisiones especiales es importante que el pueblo salvadoreño deduzca a Iber sobre el manejo que se está haciendo de algunas comisiones especiales y si realmente se busca el verdadero objetivo que es dar con los verdaderos corruptos o solamente hacer un show mediático o una novela acá ¿verdad? digo esto porque el señor José Mario Machado defensor del señor Elías Antonio Saca también es el contratado por la comisión especial encargada de investigar las ONG fantasmas y díganme ustedes con qué solvencia o qué independencia se puede hacer se lo dejo al pueblo salvadoreño nada más para que quede claro que es el mismo abogado el que está investigando las ONG fantasmas el abogado defensor del señor Elías Antonio Saca muchas gracias gracias diputada tiene la palabra la diputada Rebeca Santos muchas gracias señor presidente con las siguientes preguntas cierro mi intervención señor Saca solo para confirmar ante el pueblo salvadoreño durante su gobierno quién era la vice canciller de la república había el canciller un vice canciller y la viceministra perdón de relaciones exteriores encargada de los salvadoreños en el exterior ¿cuál era el cargo de la señora Margarita Escobar? viceministra de relaciones exteriores encargada de los salvadoreños en el exterior ella recibió sobre sueldo ¿de cuánto era el monto? eso no lo recuerdo por los cinco años mensualmente mientras estuvo como ok ¿quién era el director de la policía nacional civil en ese momento? bueno yo tuve varios directores de la policía nacional civil uno de los directores antes antes de ser director fue viceministro de seguridad pública es el ingeniero Rodrigo Ávila ¿él recibió sobre sueldo? por supuesto ¿recuerda la cantidad? no la recuerdo ¿los cinco años mensualmente? mientras estuvo al servicio del gobierno ok ¿usted recuerda quién era el presidente de CEPA en su gobierno señor SAC? el presidente de CEPA al principio fue don Miguel Ángel Salaverría que en paz descanse después estuvo Juan José York y por último terminó el señor Albino Román ¿el señor Albino Román recibió sobre sueldo? sí por supuesto ¿recuerda la cantidad señor SAC? no la recuerdo pero sí recibió ¿estuvo en su periodo fungiendo como presidente de CEPA? en la última parte de mi gobierno sí ok ¿recuerda también quién era el presidente de CEPA el señor SAC? el presidente de CEPA era el licenciado Nicolás Salume ¿y el señor Sufrido Ochoa Pérez? no él estuvo como presidente de ANDA y como presidente y viceministro de obras públicas él también recibió sobre esto ¿recuerda la cantidad señor SAC? no la recuerdo ¿mensualmente mientras duró en su cargo? mientras estuvo trabajando con el gobierno de acuerdo y solo para finalizar el señor Juan Wright ¿era el tesorero de Coena? sí él fue tesorero durante la campaña presidencial de este servidor ¿y él recibió en alguna manera sobre sueldo? no nunca gracias señor SACA gracias por el acompañamiento para encontrar encontrar esa verdad que el pueblo salvadoreño merece y poder deducir responsabilidades de igual manera se le agradece tenga buenas noches y muy amable por haber asistido si me permite con todo gusto muchas gracias diputado presidente diputados miembros de esta comisión yo les agradezco el espacio he tratado de hacer un esfuerzo muy grande de memoria a raíz de las imposibilidades o las pocas oportunidades que uno tiene de ver a su abogado en el centro penal hay un sistema muy rígido y yo he podido ver al abogado hasta el día de hoy para tener información a los abogados de mi caso sin embargo al enterarme por las noticias comencé a prepararme presidente y si quise venir aquí a aportar no a mentir porque sentarse aquí a decir que no y es sí es muy grave para el país sobre todo si se busca algo yo no voy a juzgar a las otras personas que vengan aquí y que digan otra cosa ese es problema de cada quien lo que sí le puedo asegurar es que como presidente de la república del 2004 al 2009 hice todo lo posible por mejorar las condiciones de los salvadoreños y también cometí errores errores por los que estoy pagando errores por los que estoy en un centro penal y no estoy huyendo estoy aquí en el país porque cuando yo fui capturado el día de la boda de mi hijo mayor yo estaba enterado que la fiscalía iba a capturarme usted sabe que se filtran esas cosas yo no salí para ningún lado no huí del país me quedé aquí porque al final yo tenía que enfrentar y esperar un momento para aclararle a los salvadoreños las cosas que el sistema penal funcione o no funcione es otra cosa pero yo lo enfrenté y estoy haciendo todo mi esfuerzo trabajando en el penal desde hace años sometiéndome a los programas de no solamente los programas disciplinarios sino los programas prosociales los programas generales estoy trabajando en la oficina del penal estoy viendo una realidad que yo no conocía a fondo y usted tenga la seguridad presidente de que si yo tengo más información sobre este tema para ayudarles a esclarecer esto yo estoy disponible porque como ciudadano creo que es bueno cambiar las cosas cambiar lo que no está bien hay algunos que dirán bueno y el expresidente saque el expresidente saque está preso yo estoy pagando las consecuencias de algunos actos incluso con un juicio sumamente desventajoso sin embargo cuando me invitaron decidí estar aquí porque yo creo que la verdad siempre nos hace libres yo estoy muy satisfecho porque me voy con mi conciencia tranquila tenga usted la seguridad de que la oportunidad la he aprovechado al máximo seguramente el alzheimer prematuro que podamos tener hay cosas que no las podemos recordar pero he tratado de darles información completa a ustedes señor presidente muchas gracias a los diputados muy gentiles de su parte por por recibirme aquí por escucharme y tengan la seguridad que yo estoy a la orden y al pueblo salvadoreño y a todos ustedes les deseo buenas noches que Dios bendiga a la tierra cuscataleca muchas gracias que Dios lo acompañe gracias vamos a tomarnos un receso de 30 minutos 40 minutos mejor quizás verdad para que cada quien cene nos encontramos acá en 40 minutos gracias 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 por ver el video.